Mario Bruckman es un pizzero argentino-israelí que vive desde hace casi 30 años en Haifa. A pesar de las amenazas de los cohetes lanzados por Hezbollah, él y su esposa Silvina Borovinsky decidieron quedarse. Nosotros vivimos en Carmiel, entonces tenemos 30 kilómetros para venir y 30 kilómetros para ir. Y eso sí es un infierno porque no podemos hablar por teléfono. Nos venimos con las radios prendidas para ver si en un momento hay alarma, bajarnos del auto, tirarnos al piso y besar de que no nos caiga algo encima. Pero decidimos que tenemos que seguir trabajando, no hay alternativa. En Haifa, principal núcleo urbano del norte de Israel, las sirenas suenan a diario varias veces al día. Las autoridades han habilitado una sala de situación en un refugio subterráneo desde donde reciben llamadas de emergencia a las 24 horas y los equipos de vigilancia supervisan constantemente numerosos puntos de la ciudad. Según el alcalde de Haifa, Yonav Yajab, el objetivo del refugio es transmitir confianza a la población para que la ciudad pueda continuar funcionando pese a los ataques y que los servicios de emergencia puedan desplazarse con rapidez. El alcalde aspira a que el modelo de Haifa, donde asegura que árabes y judíos conviven sin conflictos, se convierta en un ejemplo para la ansiada paz de Israel con sus vecinos.